Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a Jalopy, que suena a Fallopy, pero no tiene nada que ver, o en cierta forma sí tiene que ver Jalopy es un juego que está en Early Access hace bastante, que fue bastante popular hace un tiempo Y luego quedó en el olvido, como todo lo que pasa por internet, siempre queda en el olvido La cosa es que me lo han enviado porque salió la... vamos a decirle que salteamos el tutorial Ya lo sé jugar, así que no hay problema La cosa es que salió la versión 1.0, es decir, ya salió la versión final Así que vamos a ver si sigue exactamente igual al día que salió con Early Access Andá, no me romper el huevo por un rato Bien, lo que vamos a hacer, porque en el camino vamos a tener que ir haciendo algunas cositas Y hay cosas que me puedo llevar del taller para vender, porque el objetivo es ir mejorando el auto Esto está perfecto, lleno, ok Vamos a meterle un poco de agua Y me voy a llevar algunas piezas para vender Entonces vamos a agarrar, toma, me llevo dos ruedas Vamos a meterle un poquito de agua para que con la rueda no vea un choto Ahí, perfecto Listo, y la botella la tiramos a la mierda Y acá metemos las dos ruedas Que después las vamos a vender al primer pueblito Porque el truco está Me voy a llevar esto por las dudas, aunque no creo que pinche Me voy a llevar ¿Qué me puedo llevar de acá? Me voy a llevar esto Aunque, sí, sí, me lo voy a llevar Esto lo ponemos por ahí Esto lo ponemos por ahí Y creo que no me voy a llevar nada más El combustible me da de sobra Podría llevarme a algunas partes de este Y cuando llego a algún lugar los vendo Pero nos vamos a ir así Nos vamos a ir así como estamos Vamos a cerrar acá No, ¿sabés qué? Me voy a llevar el combustible y el aceite Eso sí me lo voy a llevar Me voy a llevar el combustible y el aceite Así no tengo que comprar Metemos por ahí, metemos por ahí Y ahora sí Cerramos El capó Bien Creo que abrí el Vamos a meter la llave No lo voy a arrancar todavía Voy a elegir la ruta Primero Bueno, son siempre tres rutas Tres posibilidades Voy a ir En esta ahí una estación de servicio No, voy a ir por esta Por la ruta más corta por el momento El objetivo es ir cruzando pueblos Que sí con el capó de arbitro Dirígete hacia... Dres Ok Bueno, el tipo Habla todo el tiempo Es insoportable Habla, habla y habla Y eso rompe bolas Yo prendo la radio Y el chavo Y el chavo ahora se va a quejar A ver ¿Cómo era para prenderla? Ahí está Ah Para el capó No me enché las pelotas Voy a ir con el capó abierto No me rompa los huevos Ya la voy a cerrar en algún momento Bien La cosa es que en el viaje Además de tener que aguantarse Al tío este Que habla y habla Este Y te va comentando cosas Que la verdad que Mucho no interesan Vamos a ir encontrando Algunas cosas Por ahí Algunas cajas Que son En realidad son Eh Mercancía de contrabando Oye el capó Por allá si Son mercancía de contrabando Y Nada Podemos venderla En las estaciones de servicio Pero si Cruzamos la frontera Con esas cosas de contrabando Y nos pueden No Nos pueden no Nos van a multar Lo que estoy viendo por allá Es un auto En las Primeras versiones No había Otros autos Ahora veo Si Veo que hay otros autos Los gráficos En si Eh Los veo igual Quizás al principio Los colores Eran como Más Uniformes O sea Era como que Era una misma Paleta de colores Y te costaba distinguir Eh El horizonte De la ruta Del cielo De los demás Ahora le metieron Un poco más de onda A los colores No voy a apagar la radio Porque me rompe el huevo La quiero apagar Como mierda La apago A ver Para de alearme La concha Está manchito Del auto Ya Ahí está Bien Ahí apagué Bueno hay que lavarlo Después del auto No importa Cuando paramos En alguna estación De servicio Ya lo vamos a lavar Este No encuentro Ninguna caja Siempre hay que Tratar de Estar atento Al camino Porque Aparecen Son unas cajas Este No sé si A ver si puedo Prender el limpio Para la brisa Era este No Ok No limpio Una mierda Bueno Cuando lleguemos A la estación De servicio Lo vamos a limpiar Uh Mira un auto Para Le pongo Chere la cosa A ver Esto es nuevo ¿Puedo tirar para atrás? Si puedo tirar para atrás Uh Ok Giré la cabeza Del todo Bien Vamos a parar acá Pren la mano Apago el motor Para no gastar combustible Y nos bajamos A ver Vamos a cherearle algo A ver ¿Qué es eso? Ah no El aguantero No tiene nada No Uh Mira que tiene Mira Tomá Se lo saco a la mierda Y le pongo No Ahí está Y este me lo llevo Para vender Eh Pimba Ahí ¿Qué más tiene? ¿Qué carajo es esto? No sé Me lo llevo para vender No sé qué mierda es Pero dale No No me lo puedo llevar Listo Lo tiro ahí Bueno Tiene Tiene las ruedas Pero No se las puedo chorear ahora ¿Qué carajo es esto? Pintura ¿Puedo pintar el auto de verdad? A ver No veo que lo pinte No me lo voy a romper No sé No sé No veo que se pinte Me lo voy a llevar Por ahí lo puedo vender Tomá Ah mira Aquí hay una cajita Vamos a abrirla acá mismo Porque esto no creo que tenga muchas cosas Tiene No sé Café Cuando cambias de frontera Te dice Que podes pasar Y que no podes pasar Así que hay que estar atentos a eso Vamos a cerrar acá Antes que la gente se ponga más género ¿Puedo chorear este auto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa señor? Señor Señor ¿Qué le pasa? Ok Vamos antes de hacer kilómetros Mira Tomá Ahora te vas a comer eso Cuando te vayas Cerrar el baúl Si Bien ¿Prendió esta mierda? Ahora Si está el sonido medio bajo No lo escucho al motor Creo que ustedes lo van a escuchar bien Pero Vamos a ir a opciones Un segundo Sensibilidad Tojo de teclado Guard Atrás Volvió a reiniciar Bueno Nada Continuamos Esto es la república No sé qué Bien 40 años El chavante va a caída del muro del Berlín Supongo Supongo que se referirá a ese nombre A ese muro A ese muro Muy bien Mira cómo gira la cabeza Cómo gira la cabeza el tipo O sea Esperá Esperá Porque me la voy a pegar Si no Vamos a esperar Que hace una recta Y bien llegue a alguna estación de servicio Le voy a dar a ver el vidrio Porque la verdad que rompe la bola bastante Que está así de sucio Mirá Hacemos postre No postre que no El exorcista era Era para el otro lado El tipo Está poseído Bien Tenemos medio tanque Por lo tanto Creo que ya deberíamos estar llegando Más o menos Los viajes Todos los motores Todas las partes del auto Todo eso Sufre un desgaste Por lo tanto Hay que ir reparándolo Y todo eso O cambiarlo Por cosas mejores Para eso Tienen que juntar plata Actualmente Tenemos creo que Cien Cien dólares No sé De esta república Checa O no sé Cómo será esa moneda Este Y hay que juntar plata Para ir cambiándolo Allá había una chimenea Mirá Eso no estaba Toda esa decoración De fondo No estaba Anteriormente Es algo nuevo Tengo Ok No habría Poco Pero bueno Si El tipo Te habla Te habla Te habla Creo que decía Doscientos Diez Doscientos Diez Y vamos Siento No veo Bien que dice El medidor Dos días Creo que decía Si Siento Noventa Ah ya llegamos Creo que Ya deberíamos Estar llegando Si decía Dos días Se me está rompiendo Algo el motor Ya deberíamos Estar llegando No encontré Muchas más Cajas de contrabando Había una sola De café Pero bueno El truco Que se puede hacer Con esto Para hacer dinero Es Llegas Vendes todo Y te vuelves Al garage Y en el garage Lógicamente Tenés todo Para reponer Del auto O sea Todas las piernas Acá está Todo eso Tenés todo Para cambiarlo Para reponerlo Entonces Te haces unos Dineritos Y salís de nuevo Mirá Vamos a volver Para acá Vamos para acá Al costado Para que no se pongan Histéricos Lo que viene atrás Le vamos a prender La baliza Ahí va el señor Que se le rompe El auto Esa es la baliza Mierda Que baliza El orto No tiene nada dentro Que es esto Kit de pintura Ah mirá Un kit de reparación De gomas Vamos a abrirle El capó De chorona Hasta el volante A este Uh Mirá lo que tiene Lindo motor Para Podemos pintar el auto No se pinta el auto No se Esto ya lo veré A ver Vamos Abrirme acá Tirar la mierda Me llevo El Kit de reparación Esto no tengo Tengo lugar Para dejarlo Vamos a hacer una cosa Vamos a saltar Todo acá Esto lo voy a volver a meter Vamos a reparar Lo que está Roto Como para Liberar espacio Uh Uh Mierda que tengo fuerza Bien Vamos a reparar esto Si Eso está bueno W3 Perfecto Vamos a darle una reparación A esto Y una reparación A esto Y listo A ver si no me puedo llevar No Vamos a cambiarlo Pimba Toma Me llevo motor nuevo Y este Que hago con este No tengo lugar Donde dejarlo Salvo que Deje Esto creo que el motor Es más caro Que esta porquería A ver si esto Me deja dejarlo ahí No Tenía algo más Esta cosa Si la batería Pero la batería No me la voy a poder llevar Creo No Y A ver No No me la puedo llevar Vamos a ponerle Nafta Y listo Metemos nafta Ahí está Y dejamos todo acá ¿Por qué están Aliviando el auto? Cerramos esto Cerramos acá Y ahora si Prendemos luces Y nos vamos Tengo un motorcito nuevo Que no anda una mierda A ver Le metí un motor Que se veía bastante copado Pero Como que no anda Y es mal Le puse aceite Solo Y esos Los motores Estas cosas Llevan aceite Perdón Le puse Nafta solo O sea Combustible solo Y estos motores Llevan combustible Y aceite O sea Todo mezclado En el tanque Con lo cual La mezcla de aceite Está mal Es pobre Ah pero si anda Este motor Mira Tarda en La concha De tu hermana No Que sensible Que es Tarda en En acelerar Pero Cuando acelera Anda lindo Ahí estoy llegando Finalmente Estamos llegando Decía dos días Y casi son Trescientos Mira Bien Ahora tendríamos Que dormir Y continuar El viaje Pero No voy a dormir Lo que voy a hacer Es buscar La estación De servicio A ver Dónde estará Creo que Si es Adi adelante No Esto Es para Comprar Las partes Del auto Aquí está El hotel Dice Ah Está allá atrás Pará Esa no No Esa no Es el hotel ¿De qué Habla? Es No Era el hotel Tendría Que estar Por acá El hotel Y la estación De servicio Que Seguro Me voy a tener Que dar Toda la vuelta Este es el camino Que va Hacia la frontera O sea Por ahí Digamos Continuamos El viaje Que no voy A agarrar Por ahí Ahora Quiero la estación De servicio ¿Dónde Corre Nuestra La estación De servicio Acá está Mirala Y acá está Para comprar Ah Entonces Lo que estaba En la otra Cuadra Era el hotel Ok Bien Ahí podría Pararlo Allá Al auto Y cargar El combustible Que lo hizo Pero no va A hacer Falta Porque todo Eso tengo En el taller Lo que voy A hacer Ahora es Lo siguiente Vamos a abrir El capó Primero Vamos a limpiarlo ¿Cómo era esto? Ahí Y creo que agarraba No Pará Dejá eso ahí Ahora Ahí Listo Limpiamos un poquito Ahí Listo Tira ahí Tíralo ahí Bien Entonces Ahora lo que hago Es Me llevo Esto Esto Todo lo que pueda Venimos acá A la tienda Ah Esto no lo puedo vender Ok Esto lo tiramos Listo Le tiramos Todo ahí Ah Esto no No compran café Bueno Nada Lo vamos a tener Que dejar por acá Porque seguramente No puedo pasar El café Por la frontera Aunque lo voy a dejar En el auto Porque Voy a volver Al taller Todo esto Si que lo puedo vender Ojo Esto te sirve Al principio Porque después Cuando empezás A cambiar Las partes Del auto Y le pones Partes mejores Lógicamente No te conviene Vender nada Porque Nada Si Estarías perdiendo Esto lo monté A la mierda Estarías perdiendo Cosas importantes Del auto Las ruedas También incluso Las podés vender Y en el taller Tenés todo Te exponea todo Siempre Vamos a dejarle Las ruedas Eh Ya tenemos 53 Uh Nada Y acá Nada Tenemos 53 Cosos Pesos ¿Qué más? Mirá Le sacamos Esto Le sacamos Esto Eso no El motor Ese creo Que también Se lo voy a vender No Esto no lo compra No Las partes De motor No las compra Ah Lo tiramos Toda la mierda En total Tenemos Esto seguro Si Y esto Seguro Que también Porque son Cosas especiales Creo yo A ver Si Efectivamente 85 Bien Va subiendo Va subiendo De acá No podemos vender Más nada Este motor No me lo van a comprar Esto Lo vamos a poner Bien Ahí está Y ya no podemos Vender más nada Entonces Ahora Agarramos Ahí tenemos Los papeles Agarramos La billetera Y le decimos Acá Que nos pague Si O sea Si hoy se hemos Comprado algo Tendríamos que Hacer lo mismo Con la billetera Pero en lugar De pagarnos Nos cobraría 185 Y ahora Hacemos escape Y le decimos Volver a casa Claro que sí Ahí está Nos volvemos A despertar Como si fuese El día De la marmota Si O sea Vuelve a iniciar El día Vuelve a estar El tío acá Que nos dice Buenos días Que vamos a ir juntos Le digo que sí El auto Como ven Está manchado Tengo las cosas De cafecito Que no pude vender allá Lo más importante Que tengo el dinero ahí Y ahora Pero me van a decir Desarmate todo el auto No pasa nada No pasa nada Tenemos No tenemos motos No tenemos nada Pero acá Tenemos Todas las partecitas Que necesitamos Entonces Es cuestión de Volver a montarlo Y salir Otra vez en el viaje Montamos esto Montamos esto Montamos esto La batería No hace falta Porque ya estaba Aunque se la Podría cambiar Creo que se la voy a cambiar Para que esté nueva Simplemente Ponemos esto Por Ah no Claro yo no se lo cambié Mira Esto lo ponemos Por acá Esto por acá Esto se lo saco Y le pongo Luego Y esto lo tiro A la mierda ¿Qué más? Esto que era para Remover cargamonilla Eso es por las Esto me lo llevo Esto también Porque le tengo que poner combustible Sí Porque está en cero Ahora lógicamente Ahí está Un litro De combustible Así que le llenamos todo Ahí está Está lleno Y ahora Y ahora pasamos Y ahora pasamos Al aceite Mezcla de aceite Suave Mezcla de aceite Optima Listo Tiramos esto Por acá Esto no sé Qué onda No sé si podrás pedir En algún momento Algo por internet O algo así No creo Porque en este Creo que no había internet La batería Que se la voy a cambiar Las ruedas También Esta batería La vamos a sacar A la mierda Vamos a ponerla nueva Esta batería La tiramos Por acá Tirarla por ahí Bien Entonces Levantamos Sacamos una rueda Ahí va Y Esperate que no veo Ahí Sacamos la otra rueda Tiramos las ruedas Dos ruedas Por acá Y me llevo Dos rueditas nuevas Ponemos una Ah, claro Si no pongo la La cosa esa Y metemos la otra Y listo Ya de este lado Tenemos Las dos ruedas Nuevas Ahora falta De este lado Vamos a Aflojamos Esta Aflojamos Esta Y la sacamos A Tirarla Creo que me falta Pondarle agua Lo único No me estaría Llevando Una rueda De auxilio Pero No pasa nada No pasa nada En el camino Vamos a encontrar Algún auto Seguramente Y la vamos a poner La rueda de auxilio Por cierto Me olvidé de bajar Esto si Me lo voy a llevar Después le podes poner Cosas ahí Para llevar Todos los Equipos Y demás Incluso Una palanca Que la necesitas Para abrir Algunas cajas Una barreta Le metemos Agua A tope Y listo Listo El auto Está 10 puntos Para salir Nuevamente De la ruta Y tenemos 185 pesitos Adicionales Que no está Nada mal Volvemos A elegir Ruta Esta vez Son todas Más largas Mirá Vamos a ir Por esta 280 Kilómetros Soleado Vamos a ir Por esta Bien Las rutas Son totalmente Random Ahí va Puedo bajar El vidrio Mirá Y ahí se escucha Más el motor Entonces Ahora si Volvemos A salir De la ruta Es el día De la mamota Básicamente Volvés A la Nada más Que la diferencia Que acá La plata Y todas Las cosas Que en cuanto No te quedan Entonces Es como que Haces esto Varias veces Y te juntas Un buen dinero Y después Te podés Cambiar bien El auto O sea Actualizarlo Mejorarlo Un montón Es un juego Muy interesante Está bueno Realmente Es entretenido Si bien Es muy repetitivo Porque puede ser Lo mismo Varias veces Para ir Juntando dinero Está Está Bárbaro Está bueno Está entretenido Vamos a ver Fijate Este motor No llega No llega A los 70 km por hora Y el otro Llegaba Pasaba a los 80 km Era bastante Más rápido La verdad Que me lo podría Haber quedado Y lo reparaba Lo que me olvidé En la casa Es el kit De reparación No me di cuenta De traérmelo encima Eso Pero bueno Esperemos que aguante El viaje El auto Porque si hay partes Que se van a poner Fuleras Así que veremos Si da Si da El motor Para todo Vamos Hay veces Que hay cajas Que están Medias Escondidas Pero yo La verdad Que paso De frenarme A revisar Las esculturas Y esas cosas Prefiero ir Directamente Marchando Y ya veré Con que me encuentro Por el camino Que bien Volver a la cartera Le gusta Andar en auto Al viejo Ha pasado Tanto tiempo Que Vamos a tratar De hincharle Las pelotas Al viejo Mira Ahí hay algo Fue una mano Vamos a bajar Así nomás Si viene alguien Que no hincha Las pelotas Una cajita Que vamos a abrirla Acá Porque es de las chiquitas Tres paquetes De salchichas Bien Esto creo que Si lo podemos Vendor bien Cerrate Espera La puta madre Toma Le bajo el vidrio Al viejo A veces ¿Se quejas? No, no se quejo Mira Bien Eran 280 kilómetros Bueno Ya tengo Un Contador ahí Así que Nada Se van sumando Daría bueno Eso Poder Volverlo a cero Cosa De poder Calcular Más o menos Aquí me toca Bocina Uh Mira Genial Un accidente Vamos a ver Que podemos Chorear Acá si Vamos a apagar No Pero No quería Subir el vidrio A ver Vamos a ver Que podemos Fanarle Al accidentado Podemos Fanarle Algo No A este Tampoco No Que hace Para mí Se buggeó Bueno Vamos a ver Para mí Que se buggeó No sé Está raro Eh Otra vez Eso lo acabo de decir Bueno Nada Vamos a tirar Yo creo que Yo creo que Vamos a ir cortando Por acá Porque no sé cuánto A ver Puede ser Bueno Vamos a ir hasta que Lleguemos a alguna Estación de servicio A ver cuánto Cuánto más de carretera Por delante tenemos Porque hay algunos Viajecitos que si Se ponen medios largos Aunque después Le pueden mejorar El Lo que es el Tanque de combustible Le puedes poner Más Este Más capacidad Entonces Ahora por ejemplo Estoy casi En la mitad Si sigo hasta El próximo Pueblo O sea Si me salteo A la estación De servicio Que hay acá Creo que no me da Para llegar A la ciudad Después hay veces Que encontrás Desvíos En la carretera Te podés meter Y vas como A granjas Que en su momento No había nada O sea Eran como Pará de hablarme Dios Eran como Granjas Tipo Desiertas No sé Si ahora que está La versión final Va a tener algo Esto necesitas una borreta Para abrirlo Que como no tengo Cuando llega A alguna estación De servicio Es comprar una borreta Y ahí lo podés abrir Esas cosas Por lo general Siempre tienen Mucha mercancía Dentro Y se pueden Vender muy bien Estaría bueno Que hagan Algo así Pero No sé Con Con gráficos Más copados Y con más Más opciones Algo así Como Una mezcla Entre Mais a marcar Y este Diría yo Acá tenés Un desvío Que si me meto Por ahí Ah no Esa es la estación De servicio Pará Vamos a meter Marcha atrás Uh Dios Va a dos por Esta cosa Marcha atrás Así compramos La borreta Y vemos Que tiene eso Ahí va El ruidito Es como Me hace cortar El motor Del Citroën El motor Del Citroën Del dos cilindros Así Ese ruido Calculo Que debe ser Un auto Con un motor De dos cilindros Supongo Más por la velocidad Que anda Si Acá Le tendría Que meter Nafta Y comprar Algunas cosas Como para Poder Seguir Vamos a Parar Por acá Vamos a Apagar El auto Ahí Abrimos El capó Bájate Por favor Muy bien Entonces Eh Que iba a hacer Bueno Esto después Acá lo que tiene Es que cuando Haces algo Que te ponga Cargo Te cierran Las puertas De atrás Como para que No te vayas Sin pagar Eh Uno más Ah no Ya está Ya está Tiene mezcla suave Yo creo que va a aguantar Así No le voy a comprar aceite Lo que sí Voy a comprar Es Vamos a abrirle al tío Ahí está No Me llevo la bicetera Los pasaportes No los quiero Esto lo dejamos por acá Y Vamos a buscar Si tiene una palanca Si acá tiene Mirá Ahí está Entonces ¿Ves? Sale Cinco pesos La palanquita Toma Pagado Y ahora Con esto Podemos Abrir esta caja Y no tenía nada Claro que sí Maldita caja Bueno No importa Ya tenemos Eh Si le pague ¿Por qué no? Pará Si yo le Bueno Vamos a llevar Estas cosas Primero Vamos a dejarla O la palanca Se la tenía que dar Creo que se la tenía que dar Para que me la cobre Claro Porque la agarré Y no se la di Por eso Allá sigue cerrado Bueno Vamos a llevársela Vamos a venderle esto también Ahí está Ahí me la cobró Y me descuento Las otras cosas Esto no tenía nada No, no, nada Sale algo cara La palanca Esa de mierda Pero bueno Viene bien Acá Ya no me quedó Más nada Así que Cerramos Nuevamente Agarramos La billetera Cheque Me lo llevo El auto Acá tenés Unos cadenas Tietos Por si tenés Muchas cosas Chiquitas Mira Casi me olvido La palanca Listo Vamos a cerrar La puerta Del tío Metemos esto ahí Y ahora sí Continuamos El viaje Y por acá Lo voy Dejando Ahí va Creo que una mezcla De aceite Suave Lo que puede hacer Es dañar el motor Pero bueno No importa Porque es el motor Como un árbol Así que Yo sigo Viajando con el tío Polaco No sé De dónde Mierda es Y nos vemos La próxima Adiós Chau 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 Chau